Música Cali ocupó el año pasado el cuarto lugar como una de las ciudades más baratas y afortunadamente el costo de vida ahora subió solo 1.20% en contraste con la situación presentada por los alimentos que tuvieron una deflación en el 2009 los bajos precios obedecen a la menor demanda y al desempleo pero los caleños no lo sienten así Sí subió bastante, mire imagina que el almuerzo ya estaba a 3.000 allá, 4.500 ahora Subió mucho, no eso es mentira, ha subido del doble El vestuario también presentó un comportamiento económico en el 2009 muy aceptable Según el DANE, los precios en el rubro cayeron 3.41% por las promociones y descuentos permanentes en el comercio Este año pinta mucho mejor el panorama económico